Pensando en ti Puedo ver el matiz y el reflejo de mi depresión Puedo ver el perfil del fantasma que hay en mi interior Y no he dejado de fumar y no puedo dormir Y en medio de la soledad sigo pensando en ti Y no me atrevo a comenzar por olvidarte al fin Porque me asusta desinflar que habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? Puedo ver desde aquí mis recuerdos persiguiendo de mí Puedo ver el perfil de mi sombra sobre la pared Y no he dejado de fumar y no puedo dormir Y en medio de la soledad sigo pensando en ti Y no me atrevo a comenzar por olvidarte al fin Porque me asusta desinflar que habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? 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 Que hay verdad, que una lágrima, que hay verdad, que la tranquilidad, que hay verdad, que el último adiós, que hay verdad, cuando acaba el amor, que hay verdad, que una lágrima, que hay verdad. Que hay verdad, que la tranquilidad, que hay verdad, que el último adiós, que hay verdad, cuando acaba el amor, que hay verdad. Que hay verdad, que hay verdad, que hay verdad.